Esto es lo de un baila a mi primo. Pero yo no sé bailar, se van a reír de mí. No pasa nada. Es fácil. Eso es lo de un libro. Muéstrame tú y luego yo puedo... Pero yo no puedo poder... Pero yo no sé bailar. Cada día yo quiero más. ¿Eso te baila? Joder. ¡Joder! Cada día yo quiero más. Pero yo eso no sé bailar. No, ven como bailan. ¿Quién te va a querer a ti como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer a ti como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe. ¡Olé! ¡Bien, Toni!